Hola maestros, bienvenidos a un nuevo encuentro con Prensa Escuela El Colombiano, que sigue generando ideas para usar la información de la prensa como un pretexto para la conversación y el desarrollo de habilidades para la vida. En esos momentos en que estamos en la búsqueda de propuestas que desde la virtualidad y en forma amena aporten a la construcción de nuevos conocimientos y despierten el interés de los jóvenes, queremos invitarlos a acercarse a una crónica. Cartas, otros tesoros que viajan en lancha por el río Cauca. Escrita por Gustavo Ospina Zapata y publicada el 3 de agosto de 2020. El 11 de septiembre de 1875, el pintor neerlandés Vincent van Gogh le escribió a su hermano Theo, que era su apoyo económico y con el que el artista mantuvo una comunicación constante a través de este medio. Una carta que decía, Sinceramente, creo que más vale que nuestras relaciones estén impregnadas de confianza recíproca. Sentir que me he vuelto una carga para ti o para los otros, que no sirvo para nada, que pronto seré a tus ojos un intruso y un ocioso. Sería presa de la tristeza y víctima de la desesperación. Esta costumbre del pintor impresionista le sirvió de inspiración a Confenalco para cambiar la forma de comunicación con las comunidades. Descubre, a través de estas estrategias, esta historia. La primera estrategia que les proponemos es leer en voz alta la crónica. Hagan pausas para comentar, escuchar percepciones y recuerdos a partir de lo que cuenta el texto. En el punto com, la crónica viene acompañada de un video, un bello video que complementa la información del texto. Posteriormente, fomenten la conversación a partir de las historias que pueden relatar los participantes, no solo a partir de la escritura de cartas, sino también algunas anécdotas a partir de un viaje realizado por el río Cauca. La segunda actividad que les proponemos es leer cartas. ¿Por qué no buscan en internet cartas de algunos famosos? Es muy sencillo. Solamente pongan en el buscador cartas escritas por famosos y van a encontrar muchas. También pueden hacer un listado de las personas famosas, las que conozcan los participantes. Y después buscar entonces cartas escritas por tal famoso y exploren entonces a ver si de pronto aparece alguna. En el blog de Prensa Escuela les vamos a dejar algunos enlaces de cartas muy, muy deliciosas de leer y los vamos a dejar entojados con algunas lecturas a continuación. De Lewis Carroll para Gertrude. Mi queridísima Gertrude. Te sentirás apenada y sorprendida y desconcertada de oír la extraña enfermedad que me aqueja desde que te fuiste. Llamé al doctor y le dije, Deme medicina, pues estoy cansado. Él me respondió, Tonterías, usted no quiere medicina, vaya a la cama. A lo que le repliqué, No, no es ese tipo de cansancio que quiere cama. Estoy cansado en la cara. Él me dijo, ¿Cree que sean los labios? Por supuesto, dije, eso es exactamente lo que tengo. Me miró con gravedad y dijo, Creo que usted ha estado dando demasiados besos. Bueno, dije, sí, le di un beso a una amiga mía. Piense otra vez, me dijo. ¿Está seguro que fue solo uno? Lo pensé otra vez y dije, Tal vez fueron once. Así que el doctor dijo, No le debe dar más hasta que sus labios descanse. Pero, ¿qué se supone que haga? Dije, Porque, mire, Le debo ciento ochenta y dos más. Me miró con tanta gravedad que las lágrimas se le escurrieron por las mejillas y dijo, Podría enviarlos en una caja. Entonces, me acordé de la pequeña caja que alguna vez compré en Dover y pensé regalársela a una niña a otra. Así que los empaqué todos con mucho cuidado. Cuéntame si llegan a salvo o si se pierden a alguno en el camino. De Ernest Hemingway a Mari Mi querido Pepinillo, Salgo en el barco con Paxte, Don Andrés y Gregorio y estoy afuera todo el día. Luego regreso con la certeza de que habrá una carta o varias y tal vez las haya. Si no hay, estaré triste y esperaré hasta la mañana siguiente. Pensará que no habrá nada hasta la noche. Escríbeme, Pepinillo. Si fuera un trabajo que tienes que hacer, lo harías. Es muy duro estar aquí sin ti y lo estoy haciendo, pero te extraño tanto que podría morir. Si algo te pasara, moriría de la misma forma que un animal muere en el zoológico si algo le pasa a su pareja. Mucho amor, mi querida Mari. Debes saber que no estoy siendo impaciente. Estoy simplemente desesperado. Y la última estrategia que les proponemos para esta semana es escribir cartas. ¿Qué tal escribir dos cartas? Una para un desconocido y la otra para un conocido contándole algún secreto. Así aprovechamos la intimidad de la escritura. Si te animas a escribir la carta para el desconocido, te proponemos enviarla al correo marmu62 arroba gmail punto com. Estaremos felices de leerte. Y es así como terminamos la estrategia de esta semana. Los esperamos dentro de ocho días con otra estrategia prensa escuela. Muchas gracias por escucharnos. Chao.